Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta tarde-noche que aparenta una tormenta aquí en el centro de la ciudad de Puebla, en estas que son las realidades y las opiniones de México Prioridad. Como siempre, encantados y agradecidos de poder compartir con usted, a través, en este caso, de mi queridísimo Jorge Torres Ríos, que siempre me amenaza, a veces es tan valiente que cumple lo que me dice, a veces se queda nada más en amago, pero, Jorjito, como siempre, para mí es un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente, Leo, con mucho gusto. Oye, y terminando julio, ¿no? Ya estamos para las fiestas patrias. Cerrando julio, el mes en honor a Julio César, aquel estratega militar del Imperio Romano, ¿no? Para algunos, el gran figurón militar, para otros, Anticristo, ¿no? Y nos vamos a agosto en honor a Octavio Augusto César, que devuelve el Senado a la República Romana. ¿Querrá significar algo en este momento histórico que estamos viviendo? Qué bueno que tú hables en serio, porque yo había supuesto que ibas a hacer mención a que se está terminando julio, y en las redes sociales aparece una foto de Julio Iglesias. Se está acabando julio, ¿no? Bueno, ya sabemos que para el tema del buen humor nos las pintamos solos los mexicanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Jorge Torres Ríos, como siempre, con su análisis, que me parece equilibrado, certero, además con una agudeza que pocos tienen, Jorge, y por eso me encanta que estés aquí. Pero tocas extremos, Leo. Primero me dices que te amenazo. Y luego que... No está peleando lo uno con lo otro, ¿eh? Oye, bueno, el que usted ya sabe, para variar, está mareado. Yo padezco el síndrome de Menier, además de otros muchos, pero el de Menier me obliga a tomar unas medicinas cuando siento que me puede hacer crisis este fenómeno que te hace perder el equilibrio y que es horroroso, ¿eh? En la posición en la que estés, todo te da de vueltas, o sea, espantoso. Entonces tengo que tomar control y estujerón. Este... Te lo sugiero, mi querido Bruce Jullis, porque creo que tú andas más mareado que yo y no padeces síndrome de Menier. Bueno, pues Bruce nuevamente está ausente de estos micrófonos, cosa que lamento mucho, porque Bruce tiene también un talento fuera de serie. No, hombre, única. Sí, ocurrencia, creatividad. Pero pues él se la pierde. Y también quien se la pierde es la gente que nos escucha. Ni modo. Y Aurora Méndez Botolinía, te saludo nuevamente con muchísimo gusto en esta tu casa, porque ya has estado aquí y creo que el trabajo que has seguido haciendo pues tiene mucho que ver con esto que comentábamos antes de empezar. Nuestros gobiernos, contra toda su voluntad, tienen que aceptar que el quehacer de la sociedad organizada, apegada a las instituciones y siempre con el espíritu de construir, tiene que ser bien recibida. Así es. Tú y un grupo de ciudadanos en un esfuerzo muy interesante han creado esta red social para la Contraloría. ¿Hace cuántos años, Aurora? Pues mira, tú participaste. Lo que pasa es que eso fue hace ya tanto tiempo que ya se me olvidó. Hace siete años, ocho. No, ocho, porque tardamos año dos meses en formalizarnos. Sí. Y te agradezco, Leo, porque fuiste de los impulsores, de los que creyeron en este tema que para mí resultaba muy difícil implementar. Y que bueno, esto da pie en la red Consejo Ciudadano, a la Contraloría AC, es la figura legal, y da pie a la Contraloría Ciudadana, a la red social Contraloría Ciudadana, que déjame decirte, somos 46 organismos representativos sociales ya conformando esta Contraloría Ciudadana. Que finalmente tiene un objetivo central. Claro, claro. Que tú muy bien lo definiste con ese tono de voz, me encantó cuando lo oí. ¿Sí? Repítemelo porque ya lo olvidé. Abatir la corrupción y la impunidad. Buscando abatir la corrupción y la impunidad. El atálogo de la sociedad ya era mucho y teníamos que empezar a trabajar en esto. Y fíjate lo que son las cosas. Estamos hablando de hace siete años que nació este organismo de la sociedad. Así es, Leo. Entonces, pareciera que no hay avances, a veces es desalentador porque seguimos viendo la corrupción insultante, seguimos viendo que no hay consecuencias, pero, bueno, pues poco a poco creo que le vamos dando la batalla al tema, ¿no? Hemos ido avanzando en forma muy institucional y profesional y déjame comentarte, tú ya lo sabes, que firmamos precisamente conforme a esa Contraloría Ciudadana con organismos representativos de la sociedad, atrajo la atención del gobierno municipal, somos invitados por ellos y en diciembre pasado es con el gobierno del Estado, ¿sí? Ahorita estamos en el tema del comité, estamos formando parte del comité de seguimiento a la reconstrucción del sismo del 19 de septiembre. Una tarea titánica de mucha responsabilidad, pero que estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo, somos colaboradores, somos representantes de la sociedad con el gobierno, pero también estamos preparados para esto. Y están en la nómina, ¿verdad? ¿Cuánto cobran ustedes? No, no nos tocó. Eso creo que tiene un valor enorme. Sí, magnifica la labor. ¿Estamos de acuerdo, no? El evento se magnifica, sí, claro. Sí, no, no, en absoluto, nos hemos ganado el respeto de ellos en nuestra forma de actuar, muy firmes, muy seguros. Y yo creo que esto, muchos hablan ya de que somos una institución, debe haber la continuidad. Tanto es así que tanto en el municipio como en el Estado, Miriam Arabian, debo decir el nombre de esta regidora, mis respetos. ¿Cuándo un saludo, Miriam? Exactamente, que ella nos va a dejar los espacios públicos bajo nuestro resguardo. Va a ser una entrega simbólica a la Contraloría Ciudadana para dejarnos bajo nuestro cuidado esos espacios públicos, que muchas veces dejaban de ser espacios públicos y se convertían en privados. Por ejemplo, ¿como cuáles? Para que el auditorio tenga... Pues a mí me tocó en lo personal. Mis papás vivían en Prados, Agua Azul. Y sale, no sé, hace 15 años, ¿cuánto fue? Un decreto que los terrenos, han de recordar que no estaban bardeados, ¿sí? Iban a ser expropiados por el gobierno municipal. Y efectivamente dieron un plazo, sucedió, y unos dos terrenos, de donde estaban cerca la casa de mis papás, quedan bardeados y no bordeos, cercados, ya como propiedad del ayuntamiento. ¿Cuál es la situación que se investiga, se ve, y ya estaba en nombre de funcionarios? No, no lo puedo creer. Por favor. Eso no se da en el estrés. En mil. No estoy hablando de otro país. ¿Sí? Situaciones como esas, pues lamentablemente el tipo de corrupción que vivimos a calles ha superado muchos límites, ¿sí? Sí, claro. Ya no había, pues, nada que ocultar en cuanto a esto, y yo creo que llegó el límite de la sociedad. Hablamos en ese tiempo del hartazgo, lo vuelvo a repetir. Y vemos que ahora, pues ya, la sociedad respondió ante un cambio, ¿sí? Esperemos que nuestras autoridades, las nuevas que llegan, pues se conozcan la función pública, se preparen y sigamos colaborando con ellos. Porque, te digo, ya de parte del municipio, pues nos enlazan por lo que se nos va a quedar bajo nuestro resguardo. Y por otro lado, son 700, creo que sí, 35 espacios públicos los que dejan bajo nuestro resguardo. Y por parte... Lo cual es una gran responsabilidad también, ¿eh? O sea, no es... Bueno, primero es una responsabilidad, y segundo es un reconocimiento a la labor de ustedes, ¿no? Sí. Porque si confían en dejarles a resguardo, pues también meritorio, ¿no? No, definitivo, y pues hemos trabajado, eso se llevaría más tiempo a explicar lo que hemos hecho con ella en Arabian, que estamos ahorita, por ejemplo, buscando la aprobación de Hacienda, en el... que está a cargo de la liquidación de Perronales, porque en una colonia en la que hemos venido trabajando en el tema de seguridad, se está porque se dan un terreno de casi 15 mil metros cuadrados que impactaría a 15, 16 colonias de la zona norte. Ha sido toda una historia, Leo, que creo que... A mí me encantan esos esfuerzos porque al final sigue siendo parte de estos logros que en esta lucha titánica contra el sistema... Así es, así es. ...este... La sociedad ganó más alto, ¿no? Hace generar aliento, ¿no? Justamente, Aurora, y en estos momentos en donde los gobiernos, concretamente en Puebla, en casi todo el país, pero en Puebla, tanto el estatal como el municipal, los actuales están concluyendo su gestión... Así es. ...y van a asumir los nuevos gobiernos, ¿qué papel va a jugar esta red ciudadana que tú diriges? Pues mira, ahorita en el tema, te digo, tanto de la continuidad como en el papel de la entrega y de la recepción por nuevo gobierno en el municipio, ahorita tenemos segura la participación de los espacios públicos que la regidora Arabian va a dejar en nuestras manos. La otra, que yo he estado proponiéndole al presidente municipal, saliente Luis Bank, que proyectos sociales que tienen, que son logros, porque lamentablemente en México, pues cada trienio, cada sexenio se reinventa el gobierno. Y son atrasos en todos los aspectos. Empiezan de ceros, sí. Empiezan de ceros. Aparte que nuestro sistema de gobierno data de la posguerra, formas antiguas de gobernar, de hacer las cosas, pues todavía genera más atraso el hecho de que con la misma ley, las mismas atribuciones que la ley da, ellos anulan todo lo que hizo el anterior gobierno y reinician. Sí, sí, sí. Es tremendo. Y eso en términos... Descarro de dinero, de tiempo. Y tiempo, exactamente. Sí. Ese es por un lado. Por el otro, el hecho de que llegan funcionarios que no conocen la función pública. Sí. Y mucho menos la especialidad bajo la cual tienen una responsabilidad, ¿no? Claro, claro. Porque sigue prevaleciendo el amiguismo, el compadrasgo. El cuatachismo. Que a nivel mundial son formas de corrupción. Sí, por supuesto. Totalmente, porque gente a moda. Entonces, pues hay muchas esperanzas y ojalá que... Ahora, como les comentaba el presidente Gris Bank, le presenté la idea de que nos deje a nosotros como responsables, porque cada gobierno hace logros, no todo está mal. Hay cosas que hacen muy bien y quizás hay que conservar. Y hay que reconocer... Lo que pasa es que se quedan opacadas, esas cosas buenas, se quedan opacadas ante todo lo otro que además insulta a la sociedad. No, definitivo. Pero hay que rescatarlas. Sí. Hay que... Que haya continuidad. El término continuidad no se conoce aquí. Y enriquecerlas, mejorarlas. Y que ya no invierta el nuevo gobierno en algo que ya se hizo. Sí. Entonces, mucho ahorro de presupuesto. La gente, pues, va reconociendo también a cada gobierno. En Europa, la entrega de recepción, en Inglaterra, por ejemplo, tarda semanas. Sí. En otros países, un mes. Sí. Y aquí en México son meses de preparación. Seis, siete meses. Aparte, la ley orgánica les da un plazo de tres meses para revisar. Entonces, es dinero, es tiempo. Y que realmente tampoco hay alguna consecuencia. Porque la impunidad está reinante. Y algo que me interesaba mucho este espacio, Leo, es porque he escuchado a las nuevas autoridades decir que no va a haber cacería de brujas. Yo no le llamo... ¿Y quién quiere cacería de brujas? Exacto. Lo que todos queremos es nada más justicia. Exacto. Entonces, creo que confunden los términos, porque una cuestión es totalmente diferente a la transparencia y rendición de cuentas, que es lo que la sociedad quiere. Entonces, sí, me entusiasma oírlos hablar, que se están preparando, pero cuando oigo a la parte de que no va a haber cacería de brujas, que no teman, espérame. Eso es algo muy diferente. La misma ley prevé, la misma ley orgánica prevé... Que eso no debe de existir. A los que dejaron por omisión, por error, por lo que ustedes quieran, que no cerraron bien sus cuentas, a que los llamen al inicio de la nueva administración y aclaren lo que tienen. Y aunque no lo tengan, si hay ciudadanos que reclaman, si hay evidencias, pues no sabes qué, me vas a rendir cuentas de cómo dejaste las cosas, me lo vas a aclarar. Y si son cuestiones de fondo, pues no hay problema. Pero si son cuestiones de fondo, pues aquí no hay impunidad. Si este nuevo gobierno habla contra la corrupción, pues yo creo que es un buen paso de inicio que hablen de rendición de cuentas y transparencia. Es porque más que una cacería de brujas, esto no es la santa inquisición, ¿no? O sea, son procesos perfectamente documentados, ¿no? Y que además siguen un proceso muy detallado y simplemente es tan tajante como decir si usted logra probar procesos en tiempo y forma y con transparencia, no hay nada de que temer, ¿no? De lo contrario. Exacto. Exacto. Aquí lamentablemente hay mucha falta de cultura de la legalidad en el mismo ciudadano y en funcionarios que están próximos a entrar. ¿Sí? Ojalá, ojalá que estos meses que les quedan se capaciten, vean y hagan como lo prometen, un excelente trabajo. Aurora, en esta transición, en donde yo recuerdo, en más de un caso similar, gobiernos entrantes que de pronto no encontraban ni los lápices, y ya no digamos la información que debían. Las computadoras estaban con desaparecida toda la información. Yo creo que esto, pues, obviamente, obliga y justifica a esta supervisión que ustedes pueden hacer. O incluso información que encontré y que la tengo como garrote político. Ajá, claro. En el momento en el que tú no te alíneas a lo que yo la voy a utilizar. La voy a utilizar, claro. Es muy importante saber qué es la entrega-recepción. Yo quiero hacerles un comentario. En el año 2002, ¿sí? Al darme cuenta de todo, cómo dejaban los gobiernos, o que no dejaban nada, o sea, acordaron ustedes del caso de la Loba en el Estado de México, que se va, no termina su triegue ni una presidenta municipal, y llegan las cámaras totalmente vacíos en el cascarón. Todo se llevó la famosa Loba. Es algo que se me quedó tan grabado. Dijo, bueno, si ese es dinero nuestro, es patrimonio de la sociedad, toda la información. Yo elaboro el primer manual que hay de entrega-recepción a nivel nacional. No lo dimensioné, lo que estaba yo haciendo. ¿Sí? Incluso ese tipo de trabajos han merecido reconocimientos internacionales. Entiendo que te han invitado a participar en foros en dos o tres países. Por parte de la CEPAL. Así es. Así es. Entonces, yo me aboco mucho a ese tema, ¿sí? Porque digo, nos tienen que rendir cuentas cuando terminan los gobiernos, ¿no? Es como una empresa, pongámosle el nombre que quieran, el León S.A. ¿Sí? El León S.A. va a cambiar de gerente, la empresa no se liquida, la empresa sigue. Y lo que va a haber por parte del consejo, que aquí en este caso es la suciedad, un cambio de gerente. Entonces, el gerente simplemente deja el puesto y viene otro. Y no el gerente tiene que llevarse todo y acabar con todo y el que llegue volver a reiniciar la empresa. Quiebra totalmente y lo que ha pasado con los gobiernos, ¿sí? En ceros o en rojo. Entonces, debe entender que esto es una transición nada más, que van por tres años, que van por seis, y la administración pública debe seguir funcionando. Que deben dar cuentas de todo, que deben dejar orden, que deben dejar los datos abiertos, que ahora ya se habla directamente de esto, y que va a seguir funcionando y con eso no va a generar ninguna torona hacia la suciedad en atención, en información, en todo. Pero no nos cae el veinte todavía de que como ciudadanos debemos exigir eso y que los gobiernos no tienen por qué demorar tanto tiempo ni cerrar lo que tú dices. Vacían la información de las computadoras, las resetean, si es que las dejan. Pues de hecho, es alguna forma de delinquir también, ¿no? Claro, porque no es tuya la información, ahora es información pública. Entonces, hay ya muchos adelantos a nivel internacional por los cuales los gobiernos de Europa, Chile, Uruguay, que son los que han ido adelantando más en América Latina en este aspecto, ¿sí? Lo ideal sería que aquí en México se fueran implementando esas medidas, la participación ciudadana y el uso de la tecnología han abatido la corrupción y la impunidad en varias partes. Son facilitadores invaluables. Son herramientas. Ese es mi objetivo de que la gente a través de estos medios, Leo, conozcan que nos deben de rendir cuentas, que la entrega a recepción nosotros debemos participar como testigos porque somos los que vamos a avalar, a legitimar las acciones del gobierno, ¿sí? y que la misma ley ha previsto ya nuestra presencia, ¿sí? Entonces, tenemos que involucrarnos, tenemos que conocer también lo que vamos a hacer porque no vamos en la bola, ¿sí? Una sociedad, ustedes lo decían al inicio, una sociedad organizada y capacitada podemos estar perfectamente alineados con el gobierno y en forma institucional y profesional colaborar con ellos como lo hemos venido haciéndoles. Sea del color que sea el gobierno, eso no importa. Y cualquier nivel de gobierno, federal, estatal o municipal, ¿sí? Una de las situaciones que ha sido muy reconocida y lo agradezco y debo decir, honora, que un honor merece al contrador Rodolfo Sánchez Corro, es el hecho de que han reconocido nuestras certificaciones que por parte del Instituto de Administración Pública hemos obtenido alrededor de 25 representantes de las organizaciones, ¿sí? O sea que en el tema de contralor social. Esto nos avala ya en forma, este, ¿cómo se llama? Permanente. Permanente. Y aparte, en el tema de programas sociales podemos entrar a cualquier nivel de gobierno. ¿Sí? Entonces, él ha reconocido esto por eso fuimos invitados al Comité de Seguimiento a la Reconstrucción junto con otras dependencias de gobierno, instituciones académicas y queremos seguir en esa línea, nos están dando la oportunidad, somos los primeros ciudadanos que somos certificados como funcionarios públicos, pero no lo somos. No me gusta que digas nos están dando la oportunidad. No, te entiendo, te entiendo desde el punto. No, pero es que eso nada más es para servidores públicos. Ah, ok, correcto. No está abierto a los ciudadanos. Correcto, ok. Y lo hemos tratado de aprovechar, entonces, hay certificaciones que estamos obteniendo como contralor social y en el tema de legalidad en la función pública, aplicando la ley de responsabilidad de los servidores públicos. ¿Sí? Temas magníficos que a nosotros pues nos están sirviendo mucho. Sí, porque fíjate, mientras seamos una democracia, el poder está en el pueblo. El tema es que normalmente el pueblo tiene obligación con el gobierno, pero resulta que el gobierno no necesariamente con el pueblo, ¿no? Entonces, no es que me hagas un favor de rendirme cuentas, es que es tu obligación porque el poder radica en nosotros. Entonces, es tu obligación rendirme cuentas. El artículo 39 de la constitución fue realmente mi fuente para abordar estos temas porque en corto dice que el poder radica en el pueblo. y el pueblo tiene en todo momento el poder inalienable de cambiar su forma de gobierno. Sí, claro. Sí. Entonces, bajo esa premisa constitucional, pues hay que trabajar porque también nosotros hemos participado en en ser, en omitir nuestra presencia, en permitir este tipo de atrocidades hasta donde ha llegado el gobierno. Porque lo hemos permitido nosotros como sociedad. Ahí tienes, por ejemplo, Peña Nieto va a entregar la gestión más endeudada de la historia, o sea, arriba del 40% del producto interno bruto va a ser la deuda. Y como si nada. Sí, sí, exactamente. O sea, el señor tiene derecho a tomar vacaciones, pero bueno, yo quiero decir, en este momento está de vacaciones, tan tranquilo, ahí le dejo la bronca al que sigue, ¿no? Y justamente en ese mismo tenor, porque el tiempo se nos termina, Aurora, ¿cómo visualizas tú si verdaderamente podremos aspirar a un cambio o será más de lo mismo? En tu posición ciudadana, con esta responsabilidad al frente de este organismo, ¿sí crees que podemos y debemos aspirar a que haya este cambio? ¿O seguirá más de lo mismo con los mismos personajes o con otros personajes? Pues lamentablemente veo que muchos ya se insertaron otra vez en el sistema, ¿sí? Con mucha pesadumbre lo digo, pero también hay gente sana que quiere un cambio. Lo único que les pido es que se preparen en la función pública, porque una cosa es la iniciativa privada, empresarial, y otra cosa es el servicio económico, ¿sí? Aquí es labor de todos de participar como vigilantes, como colaboradores de que no se desvíen de sus promesas, tenerse las presentes, ¿sí? Que la gente noblemente puso sus esperanzas en ellos. Podremos entender esto que señalas, que sigue siendo una obligación para todos y cada uno de nosotros darle seguimiento, darle marca, no dejar que hagan lo que se les antoje, porque si no, pues será lo mismo con quien se fue y con quien llega y con quien pensemos, ¿no? Mira, yo siempre he puesto un ejemplo y creo que vale decirlo acá, ¿no? Si a un caballo le dejas la rienda suelta, te pisotea todo tu jardín, te lo acaba, todo, pero si se la dejas corta, lo tienes ahí, y está tu cuidado y está contento, ¿sí? No vale el ejemplo al 100, pero yo creo que es ilustrativo. Es ilustrativo. Aurora, ¿algo más, Jorge, con Aurora? No, 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 más que reconocer la labor que tienen, que me parece maravilloso el esfuerzo, es extraordinario, sobre todo porque lo he dicho aquí en distintas ocasiones, a mí me parece que antes de esta campaña electoral, la ciudadanía tenía una apatía, tenía una dejadez, no le interesaba, pero a partir de esta campaña y de esta elección, creo que México es otro, la gente ha descubierto que puede participar y que cuando participa logra lo que busca, entonces yo creo que a partir del primero de julio hay nuevos impulsos, hay nuevos irios, hay un nuevo México que estará impulsando actividades como las que tienen Aurora y que ojalá vayan a la alza y felicitártelo y reconocértelo. Gracias, Jorge, gracias, Leo, pues ojalá me den apertura de tiempo acá, porque hay mucho de qué hablar y que lo que nosotros estamos haciendo lo conozco con los demás y se sumen a esto. Esta es tu casa, los micrófonos están abiertos y yo creo que además es importante que la gente, porque hay un escepticismo todavía, ¿sí? no creemos mucha gente va a decir ajá, ¿y qué han logrado concreta, puntualmente, tangible? ¿sí? O sea, seguimos en este, en esta dinámica en donde yo creo que tenemos, tenemos que cambiarla y a partir esto puede ser también de informarnos y entonces, pues ya nos pondremos de acuerdo para que vengas nuevamente aquí a compartir lo que valga la pena tenemos todo documentado tenemos resultados fotografías de todo y el mismo testimonio de las gentes con las que hemos trabajado eso es lo que más vale Aurora Méndez Motolinía muchas gracias a ustedes le digo no se vaya porque este primer bloque pues se está concluyendo regresamos en dos minutos y con Jorgito platicaremos de los temas de los doyers pues si quieres de los doyers podemos platicar también de los pericos de Puebla no se vaya volvemos en un par de minutos